La presidenta del Consejo Estatal de Morena señaló que las protestas de empleados del Poder Judicial de Chiapas están siendo bajo sometimiento ante la propuesta de eliminar fideicomisos que, de acuerdo con ella, benefician solo a los altos funcionarios. Hay un sometimiento normal que muchas veces como trabajador tienes que aceptar, entonces seguramente sí están siendo obligados a hacer este paro nacional. Y bueno, yo nada más exhorto a la ciudadanía que se informe que esta reforma que ha hecho el presidente viene también acompañada de lo que se quiere hacer el siguiente año con la reforma al Poder Judicial y bueno, que seguramente Morena y sus aliados vamos a defender. Señaló que el dinero de los fideicomisos se han ejercido para pagar privilegios de funcionarios del Poder Judicial y que este recurso no ha aterrizado en las y los empleados. Pues esta reforma de quitar 13 de los 14 fideicomisos, que si ustedes los analizan, surgen para que los altos funcionarios, justo como ellos dicen, son altos funcionarios quienes son privilegiados por estos 13 fideicomisos tengan o vivan en excelente estado, tengan servicios para su casa especiales, para coches, para comida. O sea, esos fideicomisos no llegan a toda la comunidad laboral del Poder. Ante el anuncio de que pararán labores, la diputada local y secretaria de la mesa directiva del Congreso consideró que deben pensar en la afectación que provocarán a la población. No está defendiendo al pueblo de México. Lo que me dice es que tal vez van a parar algunos procesos judiciales, pues será bajo su responsabilidad también, porque si no están acatando que primero tienen que trabajar por el pueblo de México y después velar por sus privilegios, pues yo creo que estarán trabajando en contra del pueblo de México. La reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador propone extinguir 13 de 14 fideicomisos por un monto de 15 millones de pesos, la cual ya fue aprobada en la Cámara de Diputados. Con imágenes de Christopher Canter, Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.